Realmente, como lo acaba de mencionar Vinicio, el día 20 de marzo nos llegó un acuerdo ministerial sobre la creación del octavo año de educación básica, que desde el año pasado venimos gestionando. Pero gracias a Dios se ha cristalizado en este año. Lo que sí tengo la preocupación es de que llega el 20 de marzo, donde las matrículas se iniciaron a partir del 15. Y sabemos de antemano que los primeros días se matriculan octavo, noveno y décimo año en los colegios. Pero este acuerdo me llega el 20 de marzo. Desde ahí comenzamos a matricular, donde ya los alumnos, especialmente de esta institución, que son los 50 alumnos que salieron del séptimo año, periodo lectivo 2011-2012, ya se habían matriculado en los colegios. Pero estamos haciendo las gestiones necesarias y pertinentes para que los alumnos, especialmente, y no necesariamente de esta institución, sino de otra institución, vengan a matricularse. Pero como dije anteriormente, ya se han matriculado, pero creemos conveniente hacer un pedido hasta a través de este medio de comunicación, que se acerquen, ya que tenemos la infraestructura lista para la creación y para el funcionamiento del octavo año de educación básica. El día de ayer cristalicé el incremento de cinco profesores nuevos para el octavo año de educación básica, como es un profesor de matemáticas, un profesor de lengua y literatura, un profesor de estudios sociales, un profesor de ciencias naturales y un profesor de inglés. Especialmente, como dije, para octavo, noveno y décimo año de educación general básica, como así lo dice la universalización de la educación en las ocho políticas de Estado. Entonces, hago un pedido y un llamado, como dije, a los alumnos que se inscriban, que las puertas están abiertas a esta institución, para así comenzar este año lectivo 2012-2013, con el octavo año de educación básica. Como lo dice el Ministerio de Educación, las matrículas ordinarias son del 15 de marzo al 30 de marzo del presente año, y las extraordinarias durante todo el primer trimestre. Los requisitos son los que se está pidiendo en todas las escuelas y colegios, como es el récord estudiantil, la terminación del año, el certificado de haber terminado el séptimo año, dos fotos tamaño carnet, certificado médico, y la copia de la cédula o partida de nacimiento. Son los requisitos indispensables, no sin antes decirles a los padres de familia que si algún requisito les falta, con todo gusto los vamos a recibir, y los esperaremos el documento que necesiten o les falte durante todo el primer trimestre. Como siempre ha caracterizado mi persona y a este establecimiento educativo, no hemos cerrado las puertas a ningún alumno, tenga alguna discapacidad o no tenga, porque estamos nosotros aplicando la constitución y la ley de educación, como es la inclusión educativa. Aquí estamos aptos y preparados para recibir a todo alumno que quiera venir a esta noble institución educativa.